¡Ay! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ya llegó! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay! ¡Ay sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Sí, bájate el cierrecito, sí, vamos a verlo aquí atrás de las gradas como la escuela de... Sí, 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 acuérdate de nuestras épocas de estudiantes, sí, 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 ay sí, ay sí, 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 cogerse al organizador siempre saca cosas buenas, coño. Ya, perdón. ¡Hola, Daniel! ¿Qué onda, amigo? Roberto, Roberto. ¿Qué? Perdón, perdón. Amigo, no puede ser. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No me podía... No te podía hacer que te calles porque no había seteado lo de voice chat. Y todo esto no puede tener ese tipo de contenido. No mames. A ver, o sea, ¿no podemos rolear de universitarios reales? Ay, güey. Se siente bien perro, güey. Me ha puesto además un color de estrellas del boxeo. Octavo día. Espérate, si no es mujer, pendejo. El primero que me mande, bitch, le voy a dar un beso así, miren. ¿Qué pedo, Big Zombie? Ay, yo quiero... Muchas gracias, Big Zombie. Lo que tiene que hacer uno para tragar, cabrón. Imagínate el D-2016 viendo esas mamadas, güey. No, no es tema, cabrón. El D-2016 subía un videito de memes y ya, cabrón. Pero, pues, uno ya tiene que hacer lo que tiene que hacer, cabrón. ¿Qué andabas haciendo charlitas hoy? Eh, le hice una sorpresa a mi tilincilla. Ojo. Porque puede ser a la verga. Se llegó a la sala, se quitó toda la ropa. Le puse el cuerno, le puse el cuerno. No. Ah, sorprendida. Y llegaste con un humo de color rojo. A mí también me salió eso, pero, pues, qué pedo. Ay, sí, Bet, sí, Bet, sí. Qué pedo. Sigue, por favor, sigue. Sigue, ya casi acabo. Ay, quieres que te ayude a acabar. ¿Quieres que te ayude a acabar? Con mi estética. ¡Ee, ja, ja, ja! Mua, la re... Eww, pavo. ¿Por qué tienes que aclarar, güey? Pues, ¿por qué es para mí, pinche? Pues, es para él, porque tú luego nos acamparás todos. Y me lo mandó a mi verguita, por cierto, eh. No, eso sería así, la remera. Ay, 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 ay. ¿Qué cabrón? A ver. Y sale el hilito de semen así. Me succionó hasta la piedrita que ya trae ahí. Ay, ya, turrón. Y Daniel debería de ponerse ahí. O, pues, dile eso. O, o sea, si no puedes... O, tírale la cal. No, o sea, pero cuando subes, le dices, Daniel, subí. Yo, cuando le chupo la verguita a la cabecita al Daniel. Le saco así como el hilito del pre-cum. Se lo imagino. No mames, o sea, Daniel no supo si lo mató, ¿no? Ok. Semen, 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 semen. Quiero semen, quiero semen, quiero semen, quiero semen, 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 semen. Quiero semen, semen. Ese hermano en realidad quiere semen. Sí quiero. ¿Por qué crees que sea, güey? Quiero un Nesquiii. Hay ganas. Nesquiii. Y muerto de mierda. Eres una puta. No. Igual es mal. Tú eres la taja, pero... Chinga de no llevar. ¿Qué? Es un pedazo de mierda infeliz. Ay, bueno. Ay, no puedo hacer todo, equipo. No puedo hacer todo por este pendejo muerto. Buena bestia. ¿Qué pedo con la familia peluche mala? La familia putona somos. No. No. Oye, amigo, eso está mal. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con este cabrón de mierda? ¡Hazgan las mergotas! ¡Queremos ya! Ay, Bibi, ¿por qué no eres una puta normal? ¿Qué pedo? Na, na, ni, na, ni, na. Na, ni, na, ni, na, 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 na. Chata. Mira, pues. ¿What the fuck? ¿Qué pedo? Con ustedes son gay, güey. ¡Se dejaron! ¡Qué verga! Tuvo que hipotecar su casa. Era un gringo en patines. Va a ser a la gente la... No quieren ver mi queta, güey. La gente quiere ver aquí los culos. ¿Qué es el culo de ese señor? Comerse los mocos, güey. ¿Cómo eran los mocos de ese cabrón? Justo lo grabaste. Un pendejito. No, pues ya metaste, güey. Ay, bien, para. Que si no está allá por ahí. ¿Qué pedo? Yo sí te voy a besar cuando te veas. Don't know what we do is come. La verdad es que te enojes también. Entre más te enojes, más te voy a besar, cabrón. ¿Qué fue eso? No. ¿Qué te va a besar? Tú sí eres muy así. Entre más me das que no, más te voy a besar, cabrón. Ah, que te dice no, no, ya, ya. Oigan, el Akim está muerto, güey. Mal, así es. No mames, se va a dar una ambulancia, pendejo. No, se va a dar un chico, ¿no? ¿Dónde se está quedando a dormir el Akim en el sillo? ¿Te vale verga, puchet? ¿O qué? ¿Con el dead, cabrón? ¿No viste la foto del lonch o qué? ¿Para qué preguntas? Nada, abajo en mi sala. Pero pues tiene un sillón así. ¿A poco sí te da cosita a dormirte con alguien, dead? Ah, sí, a mí no me gusta dormir con nadie. No, pero ya has dormido con Akim, güey. Pero hace mucho tiempo cuando no me daba cosita a dormir con alguien. ¿Qué potita o qué? Dios los bendiga. Adiós. Adiós. Nos vemos. Bye, sexo. Yo sé que me extrañas, dead. Mucha gente ha venido en el chico. Sí, te extraño mucho, mira. No, mamá, me explotó como seas que, güey. No, mamá, me pinche mal. No sé, mimitos. ¿Y la camiseta? Ahorita llego. ¿De dónde sacaron eso? ¡Barco! ¡Barco, quiero mimitos! Dame la camiseta del Manchester y mimitos. Por favor. ¡Ay, no, qué puto! ¿Quién le toca ahora? Ah, sí tengo. Un 16 noves. Hola, niño. Bloque de hierro, 16. ¿Quién es? ¡What the fuck! Le está secuestrando a niños burros. ¿Qué? ¿Pero quién? ¿Noch? ¿Ya hablamos de notch? Verga, caíste en un quién, Daniel. ¡Eh, je, je, je! ¡Sí es cierto! Neta no puedes... ¡No mames, cabrón! ¡Muy bueno! A ver, Natalia. Dale, Natalia, dile que se lo está follando un señor sueco. En sus cuarentas. ¡Dile! No, pero yo qué tengo que ver. Es lo que voy a hacer yo. Una casitita bonita, chiquita. Perdóname. Ay, ya, pero no me rujas, güey. ¿Charlitos? ¿Qué pasa? ¿Puedes pasar, por favor? ¿Qué puedo pasar? ¿A dónde? A la oficina. Bueno, paso. Abajo. Oye, ¿tú qué pedo? O sea, ya te dije que... Pues eso, ¿qué pedo? ¿Tú no estás? Güey, pues es que sonó como rígido, güey. Pues quería hacer como el chiste, güey. O sea, pensé que iba a ser como gracioso. Pero ya te dije que no, güey. O sea, ¿qué pedo contigo? O sea, ya te dije que así nos llevamos. Daniel, ¿puedes pasar a la oficina, por favor? Oigan, se tiene que mover un vergazo. No nomás es esa casa. Tienen construcción para abajo. ¿Tiene que ver? ¿Qué pedo con ese, güey? No piques, ya vete. No, cabrón, no. Te voy a seguir hasta tu puta casa. ¿Lo voy a... ¿Qué pedo? Sí, te sale muy natural. Daniel. No creo. Daniel, te voy a putas violar, pendejo. ¿Qué? Ya también te salió natural eso. No, güey. ¿Por qué toman eso como un juego? No, es un juego, güey, se lo voy a ver, ¿verdad? Ah, miren, sí creció. Verga en las mañanas. Son unos tips, son unos tips. Contar. Mira, mira, D, D, D. Eso fue muy de líder, amigo. ¿Qué les dijiste, Jonas? Amigo, Juan. Amigo, Juan, lo voy a matar a vergasos, charlitos, güey. Lo voy a matar a vergasos, güey. No, puño. Dale, D, puño o paja, tú decidi. ¡Qué pena! La pistola, la pistola El rayo láser Bueno, yo tengo cosas que hacer Así que nos vemos después Oye, eres muy bueno doblando Yo doblo a Toad Yo doblo a Toad Supongo que me chocas en el día Es la primera vez que juegan en este tablero Lo siento Primero vamos a decidir el orden El odio Tampoco puede durar tanto con el Gartic Porque tengo que estar pendiente de Larita Y está ahorita muy molesta acá ¿Y cuándo repetimos plan, güey? ¿Qué es lo que trae Larita? A primero fue algo del disco de la columna Tuvieron que operarla Y luego tuvo un honguito en la piel Entonces como que... Amigo, te encogieron Pues ya pon a dormir, güey Te encogieron No, grosero O sea, es pendejo el de tu pinche perrita Ni hace como seis años Pero mira Tus costillas también, cabrón ¿Cómo la ves? No, y ni era las costillas Fue la columna Sí, pero se mueve, cabrón ¿Cómo la ves? Tu creación se llama Peter Griffin, perro Eso termina muy mal, amigo No se preocupen Ya valió, verga Terminó muy mal No No mames Mátame Pues por mí, ya, matenme a la verga No mames, yo la maté Pero yo la colgué, cabrón No Pero ¿por qué la mata? Porque terminó siendo como un gato Entonces no sabe todo el chapo El puto carro Bueno, empezó derrapando Después arrancó Así ya lo había hecho yo 10 segundos y fuera Hermano, literalmente yo hablo Y se acaba la élite, güey Así que calma, es un chingo Todo es la de verdad Tú hablas y se nota Que no fuiste la prepa, pendejo Es lo único que se nota Corte la pelea, Ari Espero que vaya bien Ojalá y ganes Sí, pelea chido Esfuérzate Gámbale, Ari Gameplay, gámbale Párteles su marra, Rea Párteles su marra, Rea Párteles su marra Párteles su marra Párteles su marra ¿De qué pelea hablan ustedes, güey? No, se va a pelear con Juana en España Pero es una mierda tú, güey ¿Qué es eso? A ver Nevadura ¿Eso qué? Nice ¿Eso para qué es? Para que se haga grande la masa Para que se haga dura la leva Leva dura, se asegura Javier Ay, eres un muerto Bueno, si te acomodó la mejor El barca lo arreglándole Yo explicándole a la morra Con la que me estoy cogiendo Que por qué no se me paró ¿Qué no se me paró? ¿Qué no se me paró? Si no te ha pasado Que dices No puedo parar ¿Qué? ¿Entonces para cuándo El desafío matar a Butchín, miret? Ya tu madre Ese no lo tenemos agendado aún, churro Yo tengo el desafío Chúpame la verga No, mis amigos ¿Cuántos participantes hay? Nomás tú, güey Güey, voy a ganar Ponle premio y no se caga Ok, mi churro Ya, no me cago Ay, a la verga ¿Por qué no? ¿Por qué acaso pierdo, güey? Imagínate que pierdo, güey Chuparle el pitón Qué saben, güey Ah, qué linda Hola, si quieres trigo, adelante Solo replanta, please Ah Soy yo mi morca No mames, Lenny ¿En serio? ¿Fuiste tú? Sí, güey Ah, qué linda Eres un pinche puto, tú Es que vi una morra ahí, güey Me vi una morra agarrando trigo Y pensé que me hubiera sido de ella Tú eres un pinche puto Me morí Ay, ¿por qué hablas aquí? Te pedí mis llamas ¿En serio? Sí, la sí ¿Pasas de roble? Nos va a llevar Mi hija Hacen muy mal que ver Venga, un rato Le dolió que le dijera señora a la señora Que traes pedofilín ¡Qué verga, ni pedofilín! ¡Ya, vete la verga! ¿Eso qué? Y te cagaste Pues sí, no me lo esperaba, güey ¿Me trae un dogo? ¿Centímetro? Nadie ahí ya ¿Sí? Ah, mira, dame más, dame más, dame más ¡Ay, cabrón! ¡El de los camotes! ¡El de los camotes! Ahora se no tiene que ver Cuando llamas a la que vende queso ¿Qué será? ¡Ah, no mames! Estuvo bueno, güey Tarde, 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 tarde ¿Qué será? A ver, fue bueno, pero Yo cuando compré la tortilla hace mucho tiempo costaba 10 pesos, güey ¿Qué es la canasta básica? ¿Es huevos? ¿Leche? ¿Qué viene? ¿Frijoles? ¿Carne? ¿Arroz? Creo que arroz Buena plática ¿Aceite? ¿Aceite? ¿Qué? ¡Berro! ¡Te voy a sacar a la verga! ¿Qué dijo que dijo? ¿Qué pasó? El perro Buena plática Ah, sí, que en un directo que filtraron mi número, ustedes, así de la nada Un cabrón me agregó y me pone como pedófilo en su contacto Entonces, como si ya me está chido, güey Amigos, si piensas que eso funciona O sea, amigo, de verdad Es lo opuesto Literal Ok, no opino, entonces no voy a opinar No, o sea A ver, yo creo que este tipo de pláticas en directo no están bien porque no va a causar el efecto de quien te cause No Ay, güey No Se me fue como rey, o sea Tuvo que escucharlo, copiarlo, agregarte para ponerte pedófilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!